Tras la polémica participación de Lolita Cortés en la academia, la famosa juez de hierro abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más puertes de su vida, la pérdida de un bebé. En 2021, Lolita compartió en TV Notas que lamentablemente había perdido a su primer bebé, pero luego llegó Mariano y después Dariana, quien por cierto ya es mamá. Sin embargo, en esta ocasión, Lolita Cortés compartió al borde del llanto que el haber perdido a su primer bebé fue un momento sumamente doloroso y hasta pensó en terminar con su vida. Dejé de preguntar por qué perdí al bebé, me estaba volviendo loca. Sí, gracias a mi familia sobreviví, porque estuve a punto de decidir acabar con la mía, porque no podía vivir más con el dolor. Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescató. Reveló en entrevista con Venga la Alegría, fin de semana. Lolita mencionó que gracias a su familia, pudo salir adelante de ese momento tan complicado. Mi hermana y mis hijos me rescataron. Sin ellos, no sé qué habría sido de mí. He estado platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte. Reveló. Recordemos que luego de la muerte de su mamá, Lolita también experimentó una depresión que desencadenó en las ganas de quitarse la vida. Además de que en 2018, sus hijos dejaron de vivir con ella, y de igual forma estuvo en una grave depresión. Tras estos duros momentos de su vida, Lolita afirma que ahora valora la vida, pues también se ha tenido que enfrentar con problemas de salud que le hicieron valorar lo que tiene. Valoro la vida, valoro mis compañeros, valoro mi voz, que por un momento cuando vino la cirugía de cuerdas vocales dije, bueno, igual y ya no puedo volver a cantar. Y después cuando vino la cirugía de cervicales, que entran por enfrente, te hacen firmar. Tú sabes que puedes perder la voz porque entran por enfrente y tienen que hacer a un lado las cuerdas y se puede perder la voz. Entonces, sí tienes que dar gracias por todo eso. Comentó.